¡Hola, hola! ¿Hay alguien por ahí? ¡Hola! Que sé que estáis escondidos en el chat y luego no me decís nada, sois malos. ¿Cómo estáis chicos? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos de vuelta con Dragon Age. Ayer lo siento... ¿Ayer? Sí, ayer. Lo siento porque no hubiese directo, a pesar de que dijera que iba a haber directo el miércoles, porque estaba muerta de sueño. Fue una guardia regularcilla y no podía con mi cuerpo, pero aquí estamos. Sigo muerta de sueño, pero bueno, yo creo que podemos combatirlo y seguir con nuestro Dragon Age. ¡Ey, Daneroth! Muy buenas tardes. Se ve y se escucha bien, ¿no? Muy bien. Me alegro. Bienvenido. Y nosotros vamos a seguir con Dragon Age. En el último directo acabamos por fin con los enanos. Ya no me lo puedo creer. La única misióncilla que nos quedó en Orzomar, que de momento creo que no pienso hacer porque no cambia nada la historia, ni nos va a dar mucha experiencia, ni puntos, ni nada, era la de dejar un mango de la espada en la tumba de un soldado muerto. Que encontramos el mango de la espada por ahí. Si nos aburrimos mucho, a lo mejor la dejamos, pero de momento no pienso volver a Orzomar. El caso es que conseguimos por fin que los enanos fuesen nuestros aliados. Los elfos también nos han prestado su ayuda y los magos también. Por tanto, hemos reunido nuestro ejército. Nuestro objetivo ahora es volver a Risco Rojo, hablar con Aldimon y prepararnos para la gran asamblea. Una asamblea que había organizado Aldimon para enfrentarnos cara a cara con el malo de la película, que es Bantigan, que fue ese hombre que nos traicionó en la batalla de Ostagar. En esa batalla terrible al principio del juego con los engendros tenebrosos, Bantigan debía de ayudarnos con unos refuerzos atacando por el flanco a los engendros tenebrosos. Y no se presentó. Ordenó la retirada y nos dejó allí tirados. El rey murió en el proceso y Alistair y yo fuimos los únicos guardias grises que sobrevivimos. Duncan también la palmó. Entonces, pues nos vamos a enfrentar a este hombre en esa gran asamblea. Una batalla un poquito así política y tal, pero se supone que lo vamos a derrotar. Y por fin vamos a enfrentarnos los engendros tenebrosos. Pero antes de hacer eso nos ha quedado una pequeña cosita chiquitita, que es el último DLC. Hemos hecho el de Pico del Soldado, hemos hecho el de Shale y nos quedaría únicamente este, el de las tierras de Val Loren. En esa batalla de Ostagar un guardia gris sobrevivió, uno más, según dice este DLC. Y don tenido de primera el confidente del rey. Se rumoría que un compañero sobreviviente de Ostagar se ha escapado de la abrisión de Val Loren, de este malo, y busca ayuda de los guardias grises. Las tierras de Val se encuentran en los confines del noreste de Varnon. Es posible que el prisionero fugado se haya refugiado en los estúpidos bosques de la hacienda. Y en este directo lo que vamos a intentar es rescatar por fin a ese último compañero, guardia gris, a ver si nos presta su ayuda en esa batalla final. Y el juego se acaba, chicos. Gracias, Anerosi. Momento, ¿no hiciste el puzzle del palacio? No, no lo hice. No me digas que tengo que volver a orzamar. Bueno, volveremos. Hay una pequeña cosita más que quiero hacer en Orzamar con nuestra querida Leviana. Que de hecho podemos intentar llevárnosla, ya que estamos ahí al lado, e intentar hacerlo. Recordemos que tenemos aquí en el inventario una serie de conejitos, los nags, que no sé dónde andarán. Misiones. No, pues ahora no las tenemos. No sé dónde están. Aquí, caja de nags. Los nags son una especie de conejitos que encontramos a lo largo de Orzamar, porque son conejitos que están en los caminos de las profundidades. Y hay una especie de easter egg, de misioncita, en el que a Leliana le puede regalar un nags, un conejito. Y vamos a intentar hacerlo. Creo que recuerdo más o menos cómo hacerlo. Si quieres, Daneros, hacemos esa misión del puzzle de lo del rey y la caja de nags. A ver si me sale. La verdad es que no recuerdo muy bien cómo se hacía. Hola, Dani Cax. Te has tenido que descargar la app para ver el directo. Pobre mío. Porque lo está haciendo en el móvil, ¿no? Pues muchas gracias por descargarte la app solo para ver el directo. Bueno, vamos a vender nuestra... La app de Twitch no va mal. Sí, 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 sí. Yo también, Modan. Claro que sí. No va mal la de Twitch. Es un coñazo tenértela que descargar, pero no va mal. H de guerra enana. H de guerra de engendro tenebroso me parece muy bien. Y las dagas. Dagas de veridio. Yo todo esto no lo quiero. Sí, sí, sí. Rico, rico nos vamos a hacer. Vanguardia. Maza de engendro tenebroso. Martillo de arma de la forja. Martillo de diamante. Arco. Sí, sí. Vale. Las flechas no las vamos a vender. Vamos a deshacernos de todo esto que luego queremos llevar más cosas. Guantes de seda. Esto de escorial. Botas de cuero del escorial también. Coraza completa cosada. El escudo de branca. Nadie lleva escudo en nuestro equipo. Así que... Lo siento. Armadura de cuero del escorial. Botas de la legión. Estas se las íbamos a dar al enano. Las botas y los guanteletes de la legión. Cuando tuviera... Un poquito más de fuerzas. Que no tiene fuerzas suficientes para llevarlo. Tumba roca. Resistencia física. 10% de dano por la naturaleza. Bueno. La malaquita no la usábamos para nada. Sí. La malaquita podría ser que sí. Topace. Feldespato. Rubí. Cuarzo. Vale. De aquí creo que no hay que vender nada. El Feldespato sí. El granate no lo podemos vender. La piel de lobo yo creo que ya sí. Pero bueno. Y luego de las runas estas... Resistencia a los hechizos. Perdón. Vale. Yo creo que ya con eso hemos vendido suficiente. Hemos liberado un poquito de espacio en el inventario. Y estamos preparados. ¿Qué hacemos entonces? ¡Ey! ¡Lorma lag! ¡Bienvenido! Los juegos de terror se juegan mejor en stream. Pues sí, la verdad. Juegos de terror son muy divertidos en stream. Ya va tocando un juego de terror. Hace tiempo que Horlog y yo no hacemos ninguno de verdad de miedo. Porque hemos hecho metro. Pero metro... Tiene sus sustillos pero no daba especialmente miedo. Dice Danero. No es necesario volver a Orzeman. No quiero prolongar tu sufrimiento. La verdad es que odio a los enanos. Y no sé qué te dan de recompensa si haces el puzle del castillo. Pero... ¿De verdad tan bueno es el puzle del castillo como para tener que volver? Lo único que voy a intentar es lo de los Naxx. Por, bueno, la gracia de... Está jugando Lord Malak a Outlast 2. A mí me gustó. Me gustó más el 1 pero... Está gracioso. Bueno, a ver qué nos dice Shale después de que descubriéramos que era una enana antes. En el último directo descubrimos que era una enana y que la convirtieron en Golem. Vamos a hablar brevemente con ella y si queréis intento hacer lo de los Naxx y nos vamos al DLC. ¿Vale? ¿Eres muy alta para ser una enana? Ahora pones en duda las palabras de Karidin que fue el que se lo dijo. El enano aquel. ¿Crees que el nombre es una coincidencia? Muy buenas tardes, Bazingoso. Muchas gracias por el hosting. Ahí, ahí. Los brujers. Es mala sorpresa del puzle. La de la torre del círculo tampoco lo hice. Los puzles no son muy fuertes, Danerón. Y Danikas está en clase de biología. Bueno, pero que no te cojan. No te cojan haciendo... Habiendo el directo que no vayas a que te vayan a agarrar yo por culpa. Bueno, Shale, querida mía. Mi querido trans convertido en Golem. ¿Crees que el nombre es una coincidencia? Si yo era este Shale de la casa de Karidin que dijiste Hay que haber alguna evidencia de mi existencia permanente. Debo encontrarlo. Pero la prueba de tu existencia como enana no tendré que buscarla en las profundidades de Orzamar. ¿Verdad que no? Mi querido montón de roca brillante. ¿Es posible que haya archivos en Orzamar? Hay otra manera. Lo que Karidin dijo, me permitió recordar una cosa. Creo que sé dónde está el Kaddash. Te odio. El tag de Kaddash. Podemos ir si quieres. Sí, ¿verdad? Memorias de un Golem. Nueva misión. ¡Yuhu! Visitaré el tag de Kaddash. El viaje de los caminos de las profundidades ha despertado los recuerdos de Shale acerca del tag de Kaddash. El Golem cree que se avivará sus recuerdos si visita su antiguo tag. Pero vas tú sola, ¿no? No tengo yo que acompañarte, ¿no? Lo odio. Bueno. Pues yo ahora mismo no tengo fuerza de voluntad para volver con los enanos. Si os parece, vamos a ir aquí al laito, a las tierras de Val Loren. Vamos a rescatar a nuestro guardia gris, que además este DLC no lo he hecho nunca. No sé cómo va. Y si aún me queda fuerza de voluntad, pues llevamos a Leliana a regalarle un conejito. Y llevamos a Shale al tag. ¿Qué no? Bueno. No creo que pase nada. Vamos a final de juego y ya está. ¿Os parece bien? ¿Qué pasa, Bazingo? Soma. Pues creo que lo tenemos apuntado en la lista de juegos. Olo y yo tenemos una lista de juegos ahí futuros. Juegos que alguna vez en la vida haremos antes de morir. Y Soma me suena que esté en la lista. También de miedo. Sí. Terror y estrategia. Esos son los peores. Los juegos de miedo, además, que tienes que resolver puzzles así rapidito. Cierto, Danerón. Cierto. ¿Qué haría yo sin vosotros? ¿Qué haría yo sin ti, Danerón? Subir de nivel. Nuevo nivel. ¡Yuhu! A ver, ¿dónde está mi chuletita? Aquí. Fuerza 42. Mira, le subo dos puntitos y ya he alcanzado el máximo nivel en fuerza que debería de alcanzar en esta partida. Destreza toda la que pueda. Voluntad entre 20 y 30. Y tengo 16. Muy bien. Astucia 16. Y tengo 19. Fantástico. Y Constitución 30. Pues mira, la Constitución la tengo bajita y la Voluntad también. La Voluntad, aunque sea un guerrero y digáis, ¿para qué quiere un guerrero la Voluntad? Bueno, pues el maná. Es la cantidad de maná que tengo para realizar ataques especiales. Entonces, este conviene subirlo. Y la Constitución, pues también. Entonces, vamos a subir un poquito la Voluntad, que la tengo ahí bajita. Y la Constitución debería de estar en 30 y está en 26. Dentro de nada vamos a llegar. Así que vamos a subirle también un puntito ahí. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uh! Máximo nivel de supervivencia maestra. No sé para qué lo voy a utilizar. Pero vale. Muy bien. Ya he alcanzado el máximo de supervivencia. Y ahora mi puntito. Aquí completamos lo de arma y escudo. Los otros no lo utilizamos. La arquería a veces, pero... El poder de la sangre está al máximo. Y nos quedaría el máximo nivel de campeón y de guerrero. A ver, campeón. El campeón es tan temible con su grito de guerra que ahora derriba a los oponentes para hacer un grito. ¿Qué hay mejor que derribar a tu rival gritándole? ¿Te imaginas? ¡Hijo de puta! Y se cae. Bien. Pues superioridad. Perfecto. Más personajes que tengan que subir de nivel. Vamos a ir uno por uno. ¿Shale tiene que subir de nivel? Sí. Bueno, pues Shale la constitución la tiene súper alta. Tiene baja la voluntad. Vamos a ponerle ahí dos puntitos de voluntad y uno de destreza que falla mucho. Aquí vamos a seguir poniéndole cosas. Este de lanzar, descarga de rocas. Lanzar varias rocas. Este también lo usamos bastante. Más personajes. Ogren de momento no lo pienso utilizar. Wine sí. Wine, wine, wine. Todo lo que sea en voluntad posible porque el maná de Wine es importante. Y debería subirle un poquito la constitución porque a estas alturas del juego tener dos de constitución. Vamos a subirle uno ahí en constitución. Vale, ¿qué más? Empezamos a ponerle lo de los hechizos de hielo. Cono de hielo, por ejemplo, nos vendría bien para Wine. Porque de curar ya lo tiene todo. Pero es un pequeño área de efecto que ahora mismo no tiene. Ah, estas son espadas de hielo y cono de hielo es el siguiente. Bueno, me parece bien. ¿Esto se tiene que ir así uno a uno? Leliana tiene ahí tres puntitos. Leliana vamos a ponerle también más a voluntad. Vamos a ponerle... Constitución también lo tiene muy bajo, Leliana. Es verdad que es un pícaro y no se tiene que meter en batalla, ¿no? Nosotros atraemos la atención, pero... ¿Qué hago? Vamos a ponerle ahí un puntito. Y vamos a seguir subiéndole la voluntad. De aquí, Leliana. ¡Ostras! Ya por fin hemos completado arquería. Arquero maestro, ¿no? Maestro del arco. Muy bien, más cositas. ¿Qué está pasando por ahí? ¡Eh, Santiago! ¡Muy buenas tardes! Leliana. Pues ahora Leliana. No sé si sigue de oferta, pero ha estado de oferta hace muy poquito tiempo. Vamos a ponerle voluntad. Y vamos a ponerle fuerza. Y... Este también. No, destreza a nuestro perrito y nos falla mucho. ¡Ay! Por el perrito no tenía nada más que subir. Morrigan. Morrigan, Morrigan. Tenía que llegar a magia 40. Vamos a ponerle un poquito más de voluntad. Constitución. La tiene baja, no. Lo siguiente. Vale. Astucia no la necesita. Vamos a poner magia 38. Seguro que nos desbloquea más cosas. Entrenamiento de combate o herbología. Vamos a ponerle herbología maestra porque... Con ello podemos hacer pociones muy muy buenas. Y con Morrigan podemos por fin coger estos máximos de... Nube de muerte, maldición mortal. Maleficio de más de suerte letal. Todos los impactos que recibe se convierten en golpes críticos. Esto está muy muy bien. Y Nube de muerte. Daño a todo el que entre. Lo que pasa que da fuego amigo, claro. Dormir. Pueden dormir los enemigos. ¡Ay! Y esto lo queríamos para desbloquearlo de la prisión. Y dejar a los enemigos allí atrapados. O lo de ventisca. Que es un área de efecto mucho más grande que el cono. Barrera de el quinete. Relando de objetivo. Lo vuelve completamente inmune al daño. Mientras dura el efecto es incapaz de moverse. Porque de fuego amigo. A estas alturas del juego ya no merece la pena desperdiciar entre comillas... Hechizo. Vamos a ponerle conmoción. Y vamos a ponerle de la nube. Porque ya a estas alturas poco vamos a subir de nivel con los personajes. Estén nueve ala. Vamos a subir la constitución. La voluntad. La fuerza. Que se la vamos a dejar en 40. Ya para terminar la destreza que la tiene bajita. De aquí nos da un poco igual. Esto requiere astucia. Bueno, pues trampas. ¿Por qué no? Y de aquí por fin. También hemos terminado otro árbol. Destructor. ¿Y cuántas personas nos quedan ya? Si yo creo que ya lo hemos subido. Alistair quedaría, ¿no? Sebrán y Alistair quedan. Venga, Sebrán que tiene una constitución de mierda. La voluntad. La destreza que se la vamos a dejar en 25. Y otra constitución. Y este hombre. Herbología. Y Festín de los Caídos. El máximo de asesino. Muy bien. Evasión. ¿Vale? ¿Por qué no? Con eso esquiva mal los ataques de los enemigos. Y vamos a aumentar lo de duelista. Golpe con dos armas. Y Alistair por fin. Que ya es el último que nos falta. Vamos a subirle la constitución. La destreza. La fuerza que la tiene muy bajita. Destreza vamos a dejársela a este hombre en 25. Y ahí de voluntad. ¿Y yo qué le pongo a este infeliz? Bueno, por trampa también. Castigo divino. Que sería lo máximo de templario. Y experiencia con el escudo. ¿Y este qué le falta? 26 de destreza. Bueno, pues para la siguiente. Y vamos a ponerle amenazar. Muy bien, chicos. Pues yo creo que ya estamos. Ya con todo esto que hemos hecho. Estamos para el DLC. ¿Qué? ¿Ventís que es muy bueno, no, Santiago? Yo creo que sí. ¿De qué trata este juego? Bueno, pues... Trata de vencer a los malos. Básicamente. Trata de vencer a los engendros cerebrosos. Un ejército de malvados que salen de las profundidades. Es largo de contar porque llevamos ya unas cuantas horas jugadas. Bueno, nos vamos a rescatar a un guardia gris. Así que yo creo que lo propio es llevarse a Alistair. Nos vamos a llevar también a nuestra pequeña Leliana. Por si hay cofres que abrir. Y de magos... Llevándonos a Alistair, que no me fío ni un pelo de él. Creo que me voy a llevar a Wine. Espero que no sea una mala elección. ¡Hey, Magic Toaster! ¡Bienvenido! Y vamos a empezar el último DLC. Bueno, pues nos encontramos por el bosque vagando. Y ahí hay un hombre que está siendo acosado por un montón de soldados. Puede ser el último guardia gris y los hombres de Vantigan que lo han ido siguiendo. Esperarse un segundo que me está avisando... Dame un segundito. Me está avisando el ordenador que estoy baja de... Este directo espero que se guarde bien porque si no... Ahí está. Porque me he quedado sin espacio en el disco duro. Así que básicamente o lo veis en directo o espero que se guarde bien en Twitch. Bueno, vamos a ver. Examinas al hombre desarmado más de cerca. Examinas a los guardias. Te unes a la pelea. Espera que se vayan a los guardias. Vamos a ver los guardias. Si son hombres de Vantigan. Los guardias llevan el uniforme de Vant Loren, un famoso señor menor poco apreciado por la dudosa solidez de su lealtad. Vale. Entonces los guardias son malos, entre comillas. Están persiguiendo a ese hombre. ¿Y ese hombre será el guardia gris que buscamos? Te sorprende reconocer el uniforme del guardia de honor del rey Kailan. Un recuerdo te viene a la mente. Luchaste al lado de este hombre en Ostagar. O sea que sí es el hombre que estamos buscando. Pues vamos a intervenir, chicos. Aquí hemos venido a pelear. Te sorprende... Ostras, hemos llegado como que un poquito tarde, ¿no? Como que un poquito tarde hemos llegado. A ver... Wayne, hazlos bailar. Nosotros los vamos a atacar desde lejos. Uy. Momento de estornudo que no llega nunca. Alistair. Querido mío. Dispara con la ballesta. Y Shiratu, lo mismo. A ese pobre infeliz. Eso es. Por lo menos hasta que se acerquen. Ya se han acercado suficiente. Vamos a por ellos, chicos. Dejadme a Wayne, que os conozco infelices. Ostras, Wayne, tío. Tío, ¿por qué eres el cero de todas las atenciones? Querida Wayne, ¿por qué? ¿Qué tiene Wayne? Que no tenga yo. Vamos a hacerle provocar. Dios, otra vez a por Wayne. Que me dejéis, consola. ¿Cómo puedo llevando provocar que me ataquen a Wayne? ¿Alguien me lo puede explicar? Tú, infeliz. ¿Dónde vas? Que me matan a Wayne. Que me la matan. Vamos a subirle el vigor a Wayne. Y vamos a irnos de aquí. Wayne tiene que ser la mujer más atractiva del reino. Y va a provocar permanente. Anda, cáete la cascada. Cáete, tío. Ahí está. Menos más. Tío, pues han cargado al que yo quería rescatar. Botas de cota de malla pesada. Muy bien. Las venderé después por un buen precio. Un poquito de raíz élfica. Pues se la han cargado. Yo que pensaba que se iba a unir a nuestra batalla. Y no se va a ayudar con entrar en géneros cerebrosos. Ha sido el final más corto de la historia de la humanidad. Vamos. Ostras. Pues nos va a ayudar a una mierda, ¿no? Porque así dudo yo que nos pueda ayudar. Elric. Se llamaba el pobre hombre. De cerca, el rostro del hombre es inconfundible. Lo recuerdas como Elric Marañe. O algo así. Miembro de la Guardia de Honor de Kylan. En Ostagar y confidente del rey. Ostras, ¿cómo pueden ser que te hayan atravesado con una espada? De delante hacia atrás. Y ahora de pronto siga vivo. ¿Y esto por qué me sigue diciendo que estoy fuera de...? ¿Está bien el volumen, Dani? Muy bien, muy bien. Si hay cualquier problema, chicos, me lo decís. No sé si sale el cartelito de Windows diciéndome ¡No te queda espacio en el disco duro! A los hombres del juego le gustan maduras, ¿sí, Santiago? Muy maduritas. Muy, muy maduritas. El volumen del juego está un poco alto. Si queréis lo voy a bajar un poquitín. Que eso es fácil de hacer. Aquí. Aquí. Si queréis que lo baje todavía un poquito más, me lo decís, ¿vale? Que yo puedo modificarlo más o menos. Bueno, pues no sabemos cómo este hombre ha sobrevivido. Tendrá un chalé con tibala o algo que evitará que las espadas, no sé. No tuve tiempo y ahora soy hombre muerto. ¿Qué quieres decir con eso de no tuve tiempo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el hosting. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Yumiko? Ha sido... Muy buenas tardes, Yumiko. Me alegro de estar por aquí también. Bien, pues nada, aquí estamos rescatando a este hombre que luchó con nosotros en la batalla de Ostagar y ha sido opresado por un noble que forma parte de la casa de... Bueno, no sé cómo... Pero el caso es que lo están persiguiendo este pobre hombre y vamos a ver si nos presta su ayuda en la batalla contra los engendros tenebrosos. Porque ya que luchó en Ostagar, dice que tuviste lo que pasó en Ostagar, ya sabes lo que pasó. Para mí era esto o morir en la barriga de algún engendro tenebroso. Ah, sí que desertó, por eso lo están persiguiendo. Yo pensaba que lo perseguían porque, como en Ostagar, nos acusaron a todos de haber matado al rey, pues pensaba que era un guardia gris también acusado, pero no. Parece ser que este hombre desertó y no terminó de luchar en la batalla, se fue antes. Chico, listo. ¿Desertaste? Vale, cuando vió que Van Loren, perdón, Van Tegan, los traicionó y ordenó retirada y se fue y los dejó allí a su suerte, bueno, a él y a nosotros también, este hombre se acobardó y en vez de seguir luchando hasta la muerte, se fue. Dejó allí morir al rey, bueno, él tampoco hubiera marcado una diferencia en combate, pero digamos que se fue y dejó solo al rey y sus compañeros y ahora tiene remordimiento. Al menos no sufrieron mucho, puedo contestarle. Pues no murieron por tu culpa, cariño, hubieran muerto de todas maneras. Dice que el rey, antes de la batalla, le confirió la llave del cofre de las armas reales y que si algo le pasaba en la batalla, era fundamental que se lo entregara a los guardas, a los guardas grises, supongo. Vale, pues el cofre sería importante. ¿Por qué no le dio la llave a Duncan directamente? Porque no se lo dio antes a un guardia gris. Vale, ¿y todavía tienes la llave? No se llevó la llave al campo de batalla. Y quiera que no hizo bien, porque como ha sido apresado y demás, le hubieran quitado la llave. La ha dejado en el campamento de Ostagar. La llave sigue allí en Ostagar. ¿Y tú quieres que volvamos allí con todos los engendros tenebrosos? ¿No crees que los engendros tenebrosos se habrán encontrado? I hope not. ¿Would they know how to work the lock, even if they did? The Darkspawn are more cunning than we give them credit for. But the king trusted that lock with his secrets. I'd guess that the contents of that chest are still intact. The key's behind a loose stone, the base of a statue. I'll draw a map for you, so you'll know where to search. You'll be taking me along, won't you? Call me sentimental, but I left behind some Darkspawn that really deserve a sword through the middle. The events at Ostagar still haunt my thoughts, Warden. If that is where we are headed, I would like to accompany you. It is vital that the king's documents do not fall into the wrong hands. As for Maric's sword, it is too powerful to be poured out by those monsters. Same for the king's other arms and armor. And if you happen to find Caelan's body, see it off. He was our king. He should not be left to rot amidst the darkspawn's evil. Well, no has sobrevivido a la espada. Códice actualizado. Céditos. Ah, muy bien. Y regreso actualizado. Recupera los documentos secretos del rey. Según Elric, el rey guardaba cierta correspondencia secreta encerrada en el cofre de las armas reales que Caelan tenía en su tienda en Ostagar. Elric te ha dado un mapa que identifica dónde escondió la llave. Y debemos recuperar esas pertenencias del rey. A todo esto, claro, puesto que tanto Wayne como Alistair estuvieron en Ostagar con nosotros al principio del juego, nos han pedido que por favor lo llevemos sin falta. Que ellos nos puedan acompañar en esa misión y por supuesto nos lo llevaremos. Quien también nos acompañó en Ostagar fue Rex, el perrito. Así que estoy por cambiar a Leliana y... No, vamos a aguardar un segundito. Cambiar a Leliana y llevarnos a Rex con nosotros. Y ir exactamente los mismos tres que salimos de Ostagar. Podríamos llamarnos también a Morrigan, pero... Muy bien. Alistair, Wayne... Y vamos a llegarnos a nuestro pequeño Rex. A nosotros. Para que me atendamos en dos tenebrosos. Muy bien. Pues Ostagar, las ruinas de la fortaleza de Tervinter, donde Kailan libró su último combate y caído en manos de la ruina. Pero cofres, Leliana abre cofres. Es verdad, Santiago, pero ¿tantos cofres quedarán en Ostagar? ¿De verdad? Bueno, si tú me lo recomiendas... Si tú me lo recomiendas me lo habrá dicho por algo. Bueno. Nos llevamos a nuestra querida amante. Deditos largos. Gracias por pasarte, Danica. Mucho ánimo con la clase de Biología, ¿eh? Mucho ánimo en clase. Sé bueno. ¡Uh! ¡Furias! ¡Qué bien! Vamos a ver... Vamos a hacerle ahí un poquito de meneíto a esas furias y nosotros vamos a enfrentarnos a la... O lo hacemos al revés. Vale, vamos a pegarle a la gordota y nosotros nos vamos a enfrentar a estos. Eso sí, vamos a hacer provocar antes porque todos van a ir a por Wine. El grito de guerra. Wain, vete al otro extremo del campo de batalla, por favor. ¡Ostras! Lo hemos aturdido realmente. ¡Qué bien! ¡Uhú! Una menos. Wain, necesito por favor que me pongas vida porque verás, al haber hecho provocar... Eso significa que todas las hostias me las llevo yo. Si está muy fuerte el juego me lo decís, ¿eh? ¡Vamos a poner la última! ¡Venga, Alistair, por Dios! Vamos a curar a Sheeran. ¡Oh, yeah! Bueno, pues ha sido un pequeño bocado antes del verdadero combate. Ha sido como un aperitivo. Veo que además no sueltan nada. Estamos muy cerca de Ostagar, ¿eh? Ya se ven ahí las murallas cercanas a Ostagar. Vale, allí hay un poquito de raíz mortal. Que luego no las cogemos para nada, pero bueno. Vamos a guardar. No, cargar no. Guardar. Vaya lata me está dando el cartelito este. No sé si a vosotros os sale en el directo, pero... Dice Yumiko, hablando de Leliana, ¿qué tal sus delicadas y suaves manos? Todavía no he probado esas suaves manos en mi cuerpo, Yumiko. Igual hay que pasar alguna noche con ella. ¡Wow! Dios mío, ha nevado en Ostagar. Venga, vámonos. Vámonos. Allí estos son arqueros. Así que de momento vamos a darle la coraza al grupo. Alistair, ¿por qué te quedas mirando? ¡Ah! 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 En fin, la pequeña conversación que han tenido. Y gracias, Mayita, usted por decirme que no se ve el cartel. Me deja más tranquila. Es que... Dice Alistair que se siente un poco viejo al estar aquí. Por eso de que parece que ha... Dios mío, hay cadáveres aquí. Que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvimos aquí y... Y fue tan duro que se siente un poco viejo. Flecha de hielo. Se ve que los ingenieros tenebrosos han estado aquí haciendo de la suya. Nos han cerrado algunos caminos. ¡Eh! Un montón de sacos. Flecha de hielo. Seguramente serían flechas normales que con lo que han hablado aquí... Enfermería. Sí, antes era la enfermería. Allí hay otros cuantos ingenieros tenebrosos. Bueno, pues vamos para allá. Sí, se escucha cuando aparece, ¿verdad, Santiago? Sí. ¡Chan, chan, chan! ¡Tan, ran, chan, chan! Pues vais a bailar durante un ratito, señores. Esperarse que la cámara no es mi fuerte. Ahí está. Primera vez en la vida que atraemos nosotros a los malos en vez de win. En vez de wine. ¡Ea! Vamos por los arqueros. Vamos a evitar... ¡Auch! ¡Ostras! ¿Quién se ha encargado? Se han cargado a wine. Porque hay un mago con ellos. ¡Ostras! Hay que cargarse a ese mago, pero ya. Hay que cargarse a un mago. Vamos a curarnos porque ahora no tenemos a wine que nos cure. Vamos a hacer todos los ataques especiales que podamos. Un mago menos. Vamos a curarnos otro poquito. Las catapelas más curativas menores... Como que ya... Creo que podemos aguantar. Venga, ya por el último. Venga, chicos. Otro cristalito. Y vamos ahí a por wine. Sí, Alistair, sí. Ahora lo malo es que esta mujer tiene el cráneo agrietado, pero bueno. Carterito dichoso. No pasa nada. Recogemos aquí los cadáveres de nuestros enemigos. Que podían tener... Pociones curativas en vez de Feldespato, pero bueno. Vamos a dejarlo. Y aquí hay una marca... Montaraz Urlok. ¿Qué tiene este cadáver? Cataplasma curativa y gordo demoníaco. Las grebas de Kailan. Este engendro trebroso ha cogido las botas del rey. Kailan era el rey. Pues nada, para nosotros. ¿Qué pasa, Alistair? No sé, se siente malo encontrar esto aquí. Pocionado por Darkspawn y picado con su ropa. Era él. Sé, me siento también. Pero él no es el primer rey a caer en la batalla. O incluso el primer a caer en Darkspawn. Sí, pero esta wound se corta más profundo. Y se va a caer más largo. Pero tenemos que seguir adelante. No hay duda que Darkspawn nos da mucho más. Están un poquito afectados los pobres. Estaba pensando que ahora mismo la espada que tenemos es el guardapromesas de acero. Que es una espada súper cañera de la vida. Pero creo que la voy a cambiar por el poder de Asturian. Que hace más o menos el mismo daño. Lo que pasa es que tenemos una runa especial contra los engendros tenebrosos. Y esta espada per se debilita los engendros tenebrosos cercanos. Entonces, hombre, estamos luchando con engendros tenebrosos. Lo que es mejor que coger esta espada. Muy bien. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Hay una cajita. De momento Lelian está siendo poco útil la pobre. Está ahí calladita. Pues ya hemos encontrado los zapatos de Kaila. Poco a poco reuniremos todos los cachos. Estos han puesto ahí... ¡Ostras! El cáliz de iniciación. Os acordáis del principio del juego que para convertirnos en guardia gris debíamos de beber la sangre de los engendros tenebrosos. Pues este cáliz fue el que utilizó Duncan para que nosotros nos convirtiéramos en guardia gris. Sé que recuerdos. Pues para mí, ese cáliz después se lo vamos a dar a Alistair. Yo creo que es un regalo que le va a gustar, hombre. ¿Os acordáis que dijo Alistair hace mucho tiempo? Ojalá me hubiese quedado algo de Duncan de recuerdo. Que además fue por aquí donde... Dicimos el rito de la iniciación. Pues Alistair nos dijo ojalá me hubiese quedado algo de Duncan. Algo que recordarlo porque para mí era como un padre. Pues mira. No sé si es lo que estaba buscando, pero... El cáliz de la iniciación está guay. Cuantía de gente. Vamos a ver. Vamos a hacer que bailen un poquito el baile del sambito. Guay, pero lanza el terremoto ya. Ya, ahora. Eso es. Y ahora, lárgate. Yo por mi parte voy a hacer el grito de guerra. Ahí está. Y vamos a hacer provocar. Por eso de que no vayan a Porguain que los conozco. Hay un infeliz que se ha salido del DS. Vamos a hacerle puño Petrion. Yo estoy en el suelo. Muy bien. Me alegro mucho. Estoy recibiendo todos los golpes del mundo. A este. Leliana, un poquito de ayudita, por favor. Romper armadura. Vamos a curar al grupo. Y estos dos infelices, vamos a ver. A este de momento lo vamos a convertir en piedra. A ver si funciona. Eso es. Perfecto. Y ese ha caído. Venga, pues yo... Quayne, aléjate, que te conozco. Y esta gente necesita ayuda. Concretamente a Lister, como no lo curan en los próximos segundos, la va a palmar. ¡Cuidado! Muy bien. ¿Queda alguno por aquí de rezagado? Vamos a por los arqueros. ¡Qué es lo que se ha hecho! ¡Qué es lo que se ha hecho! ¡Qué es lo que se ha hecho! ¡Woohoo! ¡Toma crítico! Muy bien, chicos. ¡Ostras! Aparecen más por allí. No nos ha dado tiempo de... de... recuperarnos y vienen más. Eh... Wine, ¿puedes hacer un poquitín de terremoto por allí? No nos acercamos mucho porque si no nos afecta el terremoto. Ese infeliz. A Wine tenía que ir, tío. Wine, por Dios, quítate de ahí. Anda. Vamos a curarnos nosotros mismos. Eh... Esta mujer acaba de hacer... grito de guerra. Vamos a hacer provocar. Eh... Alistair. Y a este lo vamos a tirar. A ver si podemos tirarlo. Eso es. Vale. Eh... Wine cura al grupo. Y vamos a librarnos de este infeliz. ¡Auch! ¡Ostras! Mira que tengo provocar, pero nada, ¿eh? A ver cómo alejo ahora del cacho carne este que viene para acá de Wine. Vamos a tomar un poquito de lirio. Y vamos a petrificarlo. Perfecto. Muy bien. ¡Uh! ¡Uh! Y claro, todo esto está infectado a engendros tenebrosos. ¿Alguno más? Parece que ha parado. Las hordas de engendros tenebrosos parece que han parado. ¡Hola, Danikan! Va a calificar y tienes tiempo libre. Vale. Pero pórtate bien, ¿eh? Bueno, para aquí estamos matando engendros tenebrosos, Danikat. ¿Esto qué es? Perreras. Mira, aquí encontramos a Rex por primera vez. Vamos a saquear los cuerpos de nuestros enemigos. Ahí, feldespato. Muy útil. ¿Y dónde están las pociones curativas? Eso es lo que yo quiero. ¡Uh! ¡Cofrez! ¡Cofrez! Gracias, Santiago, por recomendarme que me lleve a Leliana. ¡Oh, yeah! Flecha de vuelo élfico. Aquí veo que los engendros tenebrosos han acampado dulcemente y he puesto sus pequeños artilugios demoníacos. A ver... Huesecitos por aquí... No sé por qué ya recojo oro, porque somos asquerosamente ricos, pero bueno. También es verdad que vamos a tener que hacer muchas pociones antes del final del juego. Allí hay otro cofre. Leliana, por favor, use sus dulces deditos en esas cerraduras. Ah, se necesita una llave. Cofre de los magos. Ostras, pues... Pues tendremos que encontrar una llave. A lo mejor es la llave que estamos buscando. ¡Oh! ¡Llave de las armas reales! Esta es. Dijo que lo había escondido en unas piedras cerca de una estatua. La tenemos, chicos. ¿Abrirá ese cofre? No. Este cofre será de otra cosa. Yo recuerdo que abrimos un cofre al principio del juego. Algo de una llave de un prisionero, pero creo que al final terminamos abriendo. Abriendo el cofre. No me acuerdo. Bueno, pues hemos encontrado la llave. Vamos a seguir buscando porque si encontramos más cachos del Rey Kailan... Ya hemos encontrado las botas. Falta encontrar la cabeza, un brazo, ese tipo de cosas. Oh, oh. No me gusta ese sonido. No me gusta ese sonido. Suena mal. Mabari muerto. Ostras, ¿y esta gente? Vamos a tirarla al sol. Adiós. Fíjate cómo salen ahí... Wine, Wine, Wine. ¿Dónde está Wine? Aquí. Veo que se acercan por varios francos. Vamos a hacer un poquito de terremoto por allí. Y le vamos a dar aumento del maná al grupo. Eso es. Mientras aquellos infelices están... Lo sabía. A por Wine, tío. Menos más. Vamos a meterle el vigo a Shira. Está rodeado de lobos, ¿eh? Vamos a hacer este. No. Que se me muere Shira. Que se me muere Shira. Mierda. A ver, quietecitos todos. Vamos a aumentar... Vamos a curar Wine. Y vamos a salir por ahí corriendo. Alistair. Haz provocar, por Dios. Ostras, Wine. Cúrate, por Dios. Cúrate, por Dios. Espérate, vamos a tomarlo una poción. Nos vamos quedando sin pociones, ¿eh? Vale. ¿Tú qué hace que no has puesto lo de la armadura de roca? Así estábamos tan mal. Vale. El lobito es afectuoso. Yo creo que Wine puede con él. Perfecto. Ha caído Alistair. Vamos a centrarnos en el guardia extra. Wine, vas a caer tú también, por favor. Que esto se está descontrolando. Pero fijarse la atracción que tiene Wine. Es que es horroroso. No. Qué bien el combate. Qué bien el combate. Menos más que hemos guardado hace nada. Vamos a poner el muro de escudo. Vamos a poner el muro de escudo. Ups. Ups. Pues nada. No pasa nada. Repetimos. Lobos zoofílicos. Sí. Se nota que se acerca la recta final, ¿verdad, Yumiko? Dime que hemos recogido todas las mierdecillas. Sí, lo hemos hecho. Todos los cofres y todas las cosas, ¿verdad? Sí. Vale. Mi obsesión por guardar cada cinco segundos sirve de algo. Por ahí vienen. Ajá. Y de momento no han venido los otros. Vamos a acabar rápidamente con estos de aquí. Vale. Poco a poco. A ver si tenemos suerte y no los atraemos a todos a la vez. De momento no han aparecido más. Hola. Venga, vamos a ver los lobitos estos. Wayne, ¿tú no tenías un área de efecto que te acabo de poner? Ah, un brazo invernal. Y armas de hielo. Estaba bien, ¿sabes? A medida que desplazamos la barrita van apareciendo hechizos nuevos. Vale, pues... Sí, ponnos por favor las armas de hielo, anda. Y por ahí detrás van a venir... Vale, barrido de escudo y aquí vamos a hacer el grito de guerra. Wayne, tú cuidadito, ¿vale? Que no me fío de ti un pelo. A ver si tenemos suerte y acabamos con esa gente antes de que vengan los demás. Wayne, colócate lo más alejado posible. A ver si no... Y tú, Leliana, igual. A ver si no les atraemos demasiada atención. Vamos a hacer provocar antes de que vengan. No, todos van a por Leliana. Muy bien. Muy, muy bien. Perfecto. Bueno, pues Leliana, sal corriendo, anda. Sí, todos van detrás de Leliana. Fijarse que bien. Bueno, pues tú sigue corriendo Leliana que ya te alcanzaremos. No, solo le sigue uno. Leliana puede con uno. Lo que no puede es con 700 detrás de ella. Perfecto. Alistair, veo que está fallando mucho en este. Vamos a aumentar el de este. Leliana, tú con este puedes romper armadura. Shira va a necesitar ayuda muy, muy pronto. Vamos a curar al grupo. Vamos a curar a Shira. Shira ahora mismo está atontada. Muy bien. Un poquito más atontada de lo que suele estarlo. Leliana, da el tiro crítico. Ostras, como no curemos a Shira ya. Muerta. ¿Cuándo ha durado poco? A ver, lo pectoso de mierda. ¿Esto qué es cohesionar? Vamos a hacer cohesionar. Ahora están machacando a Alistair. Maravilloso. Wain, ¿tú qué haces que no estás curando a la peña? Ahí. Alistair, golpe con escudo. Golpe con escudo, Alistair. Alistair, golpe con escudo. Alistair. ¿Sigues conectado a este planeta? Wain, ¿cuándo te vas a librar del lobito este afectuoso, tío? Que eso es, hija. Me vaya telita tela. Vamos a curarla. Leliana. Leliana está perfectamente. Se ha librado del otro tres veces. Leliana sí que es componente. Ahí. Romper armadura. Vale, esto va un poquito mejor, chicos. Adiós. Muy bien. Guardemos. Vamos a guardar que este combate ha sido difícil. Vamos a saquear los cadáveres. Oh, el escudo de Kylan. Ya tenemos otro cachito. Misión actualizada. Vale, estamos recuperando los objetos. Estamos recuperando... Tenemos el escudo, tenemos las botas, nos falta la cabeza, los brazos, en fin. Nos falta algo. Pintura de guerra, patas rápidas. Esto está muy bien para nuestro Mavari. Para Rex. El Perrito. El spray de agua puede ser contra los lobos zólofílicos. Pues podemos probarlo, lo del agua. Por ahí parece que hay follón también. Y por aquí... Oh, ahí hay un cofre. Leliana. Cofre de Kylan. Ostras, esta es la correspondencia secreta. Esta es su espada y está esto. Una serie de documentos de correspondencia privada de Kylan. Nunca viene, y ahora nunca lo hará, gracias a la traición de Loghain. Nunca es un tiempo tiempo, Alistair. Dilele tiempo y de que las headas más caldadas prevalecen. Hay paz entre nosotros todavía. Bueno, espero que vivas para verlo, Wim. Y espero que los darkspawn no. Vale, lo que acaban de decir es que esos documentos secretos que Kylan no quería, que nadie supiera, es que había pedido ayuda al Imperio de Orlé. En el juego de Dragon Age hay dos grandes imperios, tres grandes reinos, digamos. Este en el que estamos ahora, que es el Reino de Ferelden, en el que se estaba desarrollando todo el juego. Justo al lado está el Imperio de Orlé y a un otro sitio está el Imperio de Tervinter. Luego está, bueno, mucho más grande y tal, ¿no? Pero básicamente Orlé y Ferelden son vecinos y siempre se han llevado históricamente muy mal. De hecho, creo que Orlé invadió Ferelden, hubo unas guerras y tal. Entonces, como iba a ver la invasión de los engendros tenebrosos, el rey de aquí, el rey de Ferelden, pidió en secreto ayuda a Orlé, que aunque han sido un poco enemigos, se han llevado un poco mal, un poco como Francia y España, que nunca nos hemos llevado bien y nos hemos invadido entre nosotros y eso, pues pidió ayuda a Orlé. Y lo que pasa es que la mano derecha del rey, el que nos traicionó y nos ha dejado aquí tirados y tal, estaba en contra porque es un gran nacionalista y odia el Imperio de Orlé. Prefiere que Ferelden caiga ante los engendros tenebrosos antes que aliarse con Orlé. Y el rey, a espaldas de su mano derecha, pidió ayuda. Parece que han arrugado esta nota y luego la han alisado cuidadosamente y doblado de nuevo. Está escrita por la Emperatriz de Orlé, la Emperatriz Selin. Kailan, la visita a Ferelden se pospondrá indefinidamente debido al problema con los engendros tenebrosos. Es de esperar que lo comprendas. Los engendros son muy oportunos, ¿verdad? Encarguémonos de ellos primero. Cuando lo hayamos hecho, ya podremos debatir a fondo una alianza permanente entre Orlé y Ferelden. Este documento es muy importante porque demostraba que el rey de Ferelden quería hacer una alianza con el Imperio de Orlé, que siempre habían sido enemigos, entre comillas. Y Orlé se había propuesto ayudar con muchas tropas contra los engendros tenebrosos. Eso sería definitivo en la batalla. Lo que pasa es que su mano derecha seguramente nunca dejó que esta carta saliera a la luz. Dice Daneroth, Ferelden estuvo subyugado al reino de Orlé hasta la rebelión liderada por el padre del rey Kailan. Y en esa rebelión, si mal no recuerdo, intervino Bartigan, intervino este malo del juego. Porque es muy nacionalista y intervino en esa batalla para liberar al Ferelden del yugo de Orlé. Entonces, claro, es normal que sean enemigos, pero ante los engendros tenebrosos hay que defenderse. Muy bien. Ha recuperado una carta en la que la emperatriz Selin de Orlé planeaba visitar Ferelden y forjar la paz de nuevo con el rey Kailan. El pacto se vio frustrado debido a la aparición de la ruina y la inoportuna muerte del rey a manos de los engendros tenebrosos. Pues eso sería fundamental para la paz entre los dos reinos. Vamos a guardar el juego. Aquí no sé si queda alguna cosita más escondida. O guardando. Se ve que por aquí continuamos. Pues vamos a ir arriba. Espérate, Shira está dañada. Torcedura, penalización a la velocidad de ataque. Lo malo es que de estos curativos no tengo equipos de curación. Lo tengo, pero no es menor. Cura varias cosas. Ataplasma curativo de menor ya no lo vamos a usar. Lo que nos faltaría serían más equipos de curación y para ello necesitamos agentes de destilación. Eso lo conseguimos fácilmente en el campamento. Muy bien chicos, pues vamos allá. A ver esta zona que nos queda sin explorar que veo que tiene unos poquitos engendros tenebrosos. Unos poquitos nada más. Muy bien, vamos a ello. Lo sabía, lo sabía. Aguain, tío. Tenían que ir a Aguain. Tío, que dejes a mi maga tranquila. Con chule. Alice se está peleando con este. Ahí está. ¡Hala, toma crítico! Muy bien. Cajón de madera. Una nefrita y guantes de repetición. ¿Eh? Guantes de repetición. Ok. Rapidez al apuntar y penetración de armadura. Esto podrían ir muy bien para nuestra querida Leliana. Solo que le falta fuerza. Le falta 18 de fuerza. Mucho para ser... Una prenda de... De... Pícaro. Y están las grebas de Kailan que dan más una de armadura y probabilidad de esquivar ataques. Bueno. En fin. Vamos a seguir. No recuerdo bien esta parte de Ostagar. Frasco de ácido. Frasco de ácido. Muy bien. Paleliana. Ojo los ruiditos que estoy oyendo. Miedo me da. Ostras. Acabo de ver algo pasar por encima de mis cabezas. Sí. Me están disparando con una ballesta. Muy bien. Vamos a guardar el juego ya que he ido recogiendo cositas. Dice Yumiko. Otra curiosidad. Selene, la emperatriz de Orlé, se la conocía como la Leona. Aquellos que se han leído los libros de... 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 Wider. Encontrarán ciertas similitudes con un personaje. Oh, qué curioso. Hola. Eso. Todo afuera. Este... Alistair, ¿dónde anda? Estamos muy cerca. Más cerca de lo que a mí me gustaría que estuviera. A ver. El de la ballesta se ha quedado ahí. No sé cómo nos piensa apuntar desde allí. Esto lo del grito de guerra está súper bien, ¿eh? Un pequeño grito y todos al suelo. Vamos a por el pobre infeliz, ¿eh? Que está ahí atacando a la nada. Por mí vale. ¡Uh! Extracto de raíz mortal. Oh, y un cofre. Liliana, ¿dónde anda? No te me pierdas. Escudo, un genetro negroso. Muy útil. Muy, muy útil. Raíz élfica. Dice... Dice... Dicen que se aliaría con el reino de los elfos. Pues mira. Mi personaje es un elfo. Me gusta mucho. Pero los elfos en el mundo de Dragon Age no son tan poderosos como el Señor de los Anillos, por ejemplo. Aquí el reino de los elfos cayó hace mucho tiempo. No se sabe exactamente por qué los elfos eran antes inmortales y eran muy poderosos. Eran como los del Señor de los Anillos. Pero algo ocurrió que perdieron los poderes, cayó el reino entero, dejaron de tener poderes mágicos y dejaron de ser inmortales. Mira, voy a quitar esto de cohesionar porque es que es un coñazo. En fin... Fueron esclavos durante mucho tiempo, perdieron sus culturas y sus cosas... Quizá más adelante sepamos por qué ocurrió. Pero de momento... Eso tiene muy mala pinta, ¿verdad? Este puente... Uno de dos. O es el que atraves... Yo creo que es el que atravesamos al principio del juego. Yo creo que es el que atravesamos cuando llegamos por primera vez a hostalar. ¡Qué recuerdos! ¿Cuántas horas hemos pasado? ¡Ups! 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 Gracias por ver el video. 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 Eso es. Y vamos a ir curando a la peña. Primero por el mago. Por Dios, que el mago me tiene enferma. Mago esqueleto que va a durar dos segundos conmigo. Adiós, mago. Y ahora vamos a por el resto de esqueletos. Yo estoy ahí como con una nube especial de algo. ¿Hay más? ¡Ay, es que hay más! ¡Qué bien! Yo creo que nos tienen rodeadas. Vamos a curar a Leliana, que desconocemos por qué... ¿Leliana? Ah, sí. Vamos a quitar a Leliana de aquí. Ostras, pues estaría bien que nos liberaran a Shira, ¿sabes? Porque, en fin. ¿Leliana dónde anda? Aquí atrapada. O Leliana que siga corriendo a la pobre. Vamos a por Leliana. Aunque sea apuntando a distancia. Tenemos que sacar a Leliana de ahí. Wine, ¿a dónde vas, cacho inferi? Ahí. Leliana, lo bueno es que puede seguir atacando mientras ataque con flechas. Así que vamos a curarla. Vamos a curar al grupo. Así los curamos a todos. Y yo creo que el terremoto ha terminado. Así que vamos a hacer provocar. Vamos a hacer gritos de guerra. Con eso los tumbamos a todos. Eso es. ¿Dónde vas tú, atacando a mi maga? Toma crítico. Y quedan los arqueros allí al final. Hola. Oh yeah. Veo más enemigos todavía al final del mapa. Estas baterías van a ser largas. Hice yo, Miko. Curiosidad. Parece como si los engendros tenebrosos exhibieran el cuerpo del antiguo rey por algún motivo. Ya que no se ha visto otro cuerpo expuesto de esta forma. Es verdad, Yumiko. Tiene pinta de ser un trofeo de guerra. Los engendros tenebrosos, aunque un poco tontos, siguen teniendo cierta inteligencia y siguen comportándose como lo que eran antes. Humanos, elfos, lo que fuera. Vamos a hacer otro pequeño guardado. Entonces, efectivamente, yo creo que lo tratan como si fuera un trofeo de guerra. Al fin y al cabo es el... El rey de... Nuestro rey, ¿no? Entonces, pues... ¡Hola! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ahí está. Venga, ya es inútil. Ya poco tenéis que hacer al otro lado. ¡Hola! ¡Oh! Cuidado, cuidado, trampas. Liliana ha detectado trampas. Vamos a ir con Liliana, vamos a ir desactivándola. Porque me veo que vamos a caer... ¡Oh! Alistair el primero que va a caer. Lo estoy viendo. ¡Ay, ay, ay! Vamos a curarnos. ¡Joder! Intentamos desactivar la trampa y... Y nos dan con la ballesta. El de la ballesta es que acaba con él pronto. Ahí lo hemos esquivado. De esto nos vamos a librar rápido. Y vamos a ir por el puñetero de la ballesta. Es un incordio. ¡Tú, infeliz! ¿Los chicos están bien por ahí? Sí, están bien. Están ahí luchando contra... El género tenebroso. Wine dan un poquito aquí de esto. Liliana desactiva esa trampa. No la puede desactivar, no. Nosotros nos vamos a librar del de la ballesta. ¡Oh, oh! A Shira la ha atrapado un mago, aquel de allí. Vamos a curar a Shira. Y vamos a derribar a ese mago. Ahí está. Vamos a curar a Shira. Claro, es que ahora mismo Shira no se puede curar. ¡Ostras, qué putada! No podemos curar a Shira porque tenemos... Este mago aquí, posición en escudo. Porque tenemos la maldición esta. Vamos a tomarnos un poquito de droga y vamos a curar al grupo. Eso es. Vamos a curar a Alistair porque Shira lo veo bastante difícil que sobreviva. Con la maldición que lleva puesta. ¿Veis ese disco rojo? Pues creo recordar que evita que nos curemos. Vamos a tomar una pequeña acusión curativa. Vamos a curar a Alistair. Shira ha caído. Y el mago a ver si lo podemos volver a derribar. Alistair, hijo mío... Vamos a volver a curar a Alistair. ¡Uy, Alistair, Dios mío! No podemos quedarnos sin melee. ¿Tú estás con posición con escudo? Sí. Claro, es que ahora mismo Alistair, pobrecito, está solo para todo. Vamos a resucitar a... ¡Ay, nos quedamos sin mana! Vamos a resucitar a Shira. Y el mago este no lo podemos cargar ya de una poña de la vez. Shira. El mago. Alistair, aguanta Alistair. Leliana, ¿tú qué estás haciendo? Vamos a ver si podemos ayudarlo de alguna manera. El frasco de ácido es para este aceite de podrón de la alma, para embadurnar el arco. Venga, rescatad a Alistair. Alistair, aguanta que ya vamos. Eso es. Vamos a hacer cohesionar a Alistair. Ahí. Oh, oh, lo que acabo de ver. Leliana ha caído, señores. Vamos a curar. Es que es muy difícil. Eso es. Vamos a congelar a ese pobre infeliz. Vamos a curar al grupo. Este que deja de hacer muro con escudo. Ahí está. Vale, toma crítico. Ya quedan menos chicos. Uy, Leliana está viva. Vamos a curarla antes de que vuelva a caer la pobre. Eso es. Y a seguir atacando. Eso es. ¿Quién queda? Venga chicos. Por fin. Igual está brillando como una lucecita, supongo, por el espíritu sanador. Pero quiere decir que entrará en atontamiento en breve. Ahí está. Madre mía. Pues vamos a curar un poco al grupo. Porque por ejemplo Shira tiene varios equipos de curación. Y Leliana ahora mismo tiene también dos sanguinolenta. La pobre. Penalización a cansancio. Bueno, como solamente uno, vamos a intentar no gastar un equipo de curación. Malaquita, muy útil. ¿Por qué no me dan equipos de curación? Equipo de curación, unos chiquititos. Frasco de ácido. ¿Y podemos desactivar esas trampas? Aunque ya no vamos a pasar por allí. Pero es que le dan puntos de experiencia a Leliana. Y el mago este asqueroso tiene los guanteletes de Kailan. Perfecto. ¿Nos queda algo? Sí. Todavía nos queda un poquito. Ánimo, Dani Cax. De clase en clase. Vale. Perfecto. El cartelito de hechosos sigue apareciendo. Y aquí no parece que haya nada más. Pues no hemos acabado con todos porque no tenemos la armadura completa. Aquí hay más cajas. Nos quedaría la coraza, me parece. Porque tenemos las perneras, tenemos los guantes. Nos quedaría las corazas del rey. Tampoco hemos visto el cadáver. A lo mejor, por lo que sea, lo lleva encima. No, por aquí no es. ¿Qué sería delicioso, Daneroth? ¿Sabes qué sería delicioso? Que tú usaras esa armadura cuando vayas a cantarle las 40 a Logan. ¡Ostras! Es verdad, Daneroth. Pues solo ya por la gracia vamos a ir a la gran asamblea. Vamos a intentar desactivar esa tranza. Liliana es súper dulce. Estoy aquí. Aquí estoy. Vamos a ver el mapa. Vamos a ir a la gran asamblea. Solo por hacerle la pascuita a Logan, tío. Solo por hacerle la pascuita dan ganas, eh. De ponerse la armadura. Mira, allí nos ha quedado algún engendro tenebroso. Se ve en el mapa arriba. ¿Y el puente dónde está, tío? Aquí está el puente. Un aire se anda rullando. Ve, no hemos visto el cadáver. Pues no, no tiene ningún objeto. Muy bien, pues ya queda menos. He visto ahí una señalita que ponía túnel hacia los engendros cerebrosos o no sé qué. No, verdad. Falta la coraza, efectivamente, Daneroth. Falta la coraza. Y ahí está la coraza. Eso es. El mago. Puñetero mago. Auch. Tío, pobre Leliana. Conchole. Vamos a por el mago, tío. Ya he aprendido. Mago caca. Los magos son caca. ¿Este qué? Castigo divino. El templario ataca con un fuego justificado que inflige daño espiritual al objetivo. No tenemos algo de purificar áreas. Lo malo es que purga la magia de la zona y elimina todos los efectos mágicos disipables que haya cerca, claro. Pero incluidos los míos. Perderá maná y sufrirá daño espiritual adicional en proporción directa al maná perdido. No, vamos a atacar normal. Otra. ¿Podrías dejar a Wine en paz? Por favor. Eso es. Y te vamos a convertir en piedra para que me dejes tranquilo. Venga, por el mago, por el mago. Paliza al mago. Busca acá al mago. Eso es. Ese ya lo hemos convertido en piedra. Deja de ser un problema. Vamos a curar a Shira. Tú, Liliana, sigue atacándole ya que está. Porque no se va a mover. Oh yeah, toma mago. Todo el mundo fuera, hombre. Adiós. ¿Y aquí cómo van las cosas? Ahí está. ¡Woohoo! Hecho. Otro cristalito. Pues la corraza tiene que estar por aquí. Y gordemoníaco. ¿Aquí no tenéis pociones curativas? No. Para mí, desgracia, no. Vale. Y aquí hay alguna cosita escondida. Raíz zélfica, mira. Eso significa poción. Aquí vamos a atontar la peña. Eso, ¿eh? Oh yeah. Vamos aquí a aumentar la regeneración. ¡Auch! Tú, mala bestia. Vete por ahí, anda. Eso, ¿eh? ¡Adiós! Que también se hacen gritos de guerra, ¿eh? ¡Ostras, la cabeza! Me encanta esos ataques. ¡Adiós! Liliana no, no la dice exploradona. Liliana es probadora. Oh, oh, un grito. Estos bichos son muy, muy peligrosos. Estos bichos son muy peligrosos. Cogen a un mago, a... Vamos a tirarlo por ahí. Vamos a salvar a Liliana. A por Liliana. Este. Eh, este. Liliana sale de ahí. Por Dios. Sal de ahí. Eh, Gwen cura al grupo. Vamos a hacer nosotros provocar. Alistair creo que todavía... Sí, puede hacer provocar. A ver, cacho infeliz, quítate de en medio. Eso es. Y el arquero, por fin. Oh, yeah. Menos más. Y creo, creo, creo que ahí tenemos la coraza. Peto de Kylan. Sí, señor. Más uno de armadura, más quince la resistencia física. Misión actualizada. Ostras, pues nos sigue quedando algo. El casco. El casco es lo que nos queda. Pues ya no nos debe de quedar mucho. Porque, tío, lo estamos recogiendo cachito al pobre hombre. Está pasando por ahí. Vamos a guardar. Aquí está. Está intentando hacer, Dan y Kat, compartir GIF. Que no sé si lo tiene... Si lo tiene habilitado... Eh... Hoshlock. A pesar de que chigan... Es verdad, Danero. A pesar de que chillan, los chillidos se supone que venían de los elfos. Solo aprendimos con... La mujer pulpo, la gallega. ¡Uh! Sigue, sigue corriendo. Tú sigue corriendo. Ostras, hay unos poquitos por ahí, por lo que veo. Esto estará lleno de trampas. Esto es la torre. Alistair, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas tú? Esto es la torre, señores. ¿Os acordáis de esta parte? Esto era medio imposible al principio del juego. Dios. Qué recuerdos. Vamos a empezar aquí a romper armaduras y demás. ¡Auch! ¡Uhú! Hay un ogro. Pues se le vamos a hacer todo tipo de perrerías con Wayne. Vamos a aumentar aquí este. Y vamos a hacerle al ogro brazo invernal. Ahí está. Vamos a hacer lo del gritito para tirarlo. ¡Auch! Señores, salvemos a Alistair. Vamos a curar a Alistair. A aumentar el vigor a Alistair. ¡Ostras! El ogro se ha enseñado con Alistair, ¿eh? ¿Hemos atontado un ogro? ¡Ostras! ¡Toma! ¡Uhú! ¡Oh, yeah! Toma, crítico. ¡Ostras! ¿Puede ser más épico? ¿Quién queda? ¿No queda nadie más vivo? Todavía tengo sed de sangre. Eso es. Dineritos para mí, por favor. Por aquí no queda nada más. Bien, yo guardadito compulsivo. ¡Qué recuerdo, Dios mío! Está guay. Deja este DLC para el final porque te trae como recuerdos del principio del juego. Así ya para ir a la última misión. Y que vais a hacer todos ahí y no podéis hacer nada. ¿Dónde vais? Vamos a hacer un poquito de terremoto. A ver. Pero que no me afecte a mí a ser posible. Ahí está. Anda ahí. Pasadlo bien. Ostras. Fijarse en el mapa de arriba de mía. ¿Hay enemigos ahí dentro? Ostras. Bueno, mira. Pues eso lo vamos a reventar a flechazo porque... Bueno. Eso es una trampa, ¿sabes? Para que deis la vuelta, os metáis por... Por la puerta y os enfrentéis a los 700 millones de enemigos que hay ahí. ¿Qué pasa? Que no puedo atravesar la barrera, ¿no? No, 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 no. Pero no podéis atacarlo sin... No. No, pues no quiero meterme en la habitación. Sé que es una trampa. Ni no quiero enfrentarme a una trampa. Sí, hay que meterse. Hay que meterse. Bueno, pues nada. Para adentro. Vámonos. Ostras. Hay gente aquí. Vaya, pues todos para el suelo. Dios mío. Hay gente aquí. Ahí está un monstruito de esto. Un perrito. Ostras, espero haber guardado la partida. Alistair. Leliana, ¿dónde vas? Quítate de ahí, por Dios. Qué bien nos vendría aquí un área de efecto. Pero es que no tengo más. No tengo más áreas de efecto, mire usted. Bueno, pues nada. Maná ahí para adelante. Tenemos cohesionar puesto. Vamos a hacer eso sí, provocar con los melee. Porque si no, se van ahí todos a por los magos. Ejemplo. Ejemplo. Vale, hemos hecho provocar. Vale, vale, vale. Está funcionando el provocar, menos mal. Madre mía, cantidad de gente hay aquí metida. Menos mal que no aguantan demasiado. Yo creo que estos son más débiles que los primeros que nos hemos encontrado. Porque fíjate, mueren de un golpe. Ok, ¿dónde me llevo el escudo? Ahí. Eran unos poquitos, ¿eh? Unos poquitos eran. El que está empezando es a mí, ¿eh? Ella, Shira siempre dice, está empezando. It is vegan. ¿Esto qué? Aquí no hay nada. Montón de mugre. Qué bien, pues habrá mugre, digo yo, ¿no? A ver. Espérate, que es una difícil tarea el hecho de abrir la jaura. Maza de enciendos tenebrosos. Bueno. Para comprar curativo. ¿Y aquí qué hay? Escudo, ¿vale? Y arco. Pues nada. Basurilla. La cosa es que todo esto lo especiales bien al principio del juego. Te han vuelto a poner cositas dentro de la... Han bajado por el agujero y yo no pienso ahí dentro. No, por favor. De verdad, ¿tenemos que ir para allá? Flecha flamígera. Ah, inventario lleno. De todas maneras tampoco. Y esta es una puerta trancada. La puerta está trancada por el otro lado y no hay manera de pasar. La única forma de avanzar es por el agujero. ¡Chan, chan! Pero son las siete cuartos. Lo siento mucho, chicos. Pero me parece que lo vamos a tener que dejar aquí. Tengo que seguir haciendo algunas cosillas. Y tenemos que seguir mañana. Mañana, espérate. Mañana viernes tengo guardia. Seguimos el sábado. Lo siento, chicos, pero tengo cosillas que hacer. Así que, ¿qué habrá dentro del agujero? Habrá más ángeles tenebrosos. Conseguiremos el casco de Kylan. Pues lo averiguaremos en el próximo directo, chicos. Yo por mi parte me retiro. ¿Vale? Dice Daneroth. Eso depende. ¿Quieres el casco? Sí, quiero el casco. Yo tengo que ir completamente vestida de Kylan para cuando hablemos con Bartigan. Eso de que has propuesto tú de ir vestida completamente de Kylan cuando vayamos a hablar con el malo. Eso tiene que cumplirse, Daneroth. Que no se me olvide. Muchas gracias, Pughart. Y Bazingoso con sus ojos los kawaii. Un besito gigante, chicos. Nos vemos el sábado, ¿vale? Hasta luego, guapísimos. Muchas gracias por estar conmigo. Adiós.